De las tinieblas, de la oscuridad, la luz de su gracia nos llegó a salvar Un nuevo horizonte, nueva vida da Un mundo vacío, pudo presenciar, al que es el principio, en su caminar Un nuevo comienzo, nuevo despertar Y resplandecerá, como luz de la mañana, todo nuevo hará Lo que un día comenzó, todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor La sombra de muerte, alumbrada fue Vencida el pecado, justicia por la fe Fuimos liberados y consumadores Y resplandecerá, como luz de la mañana, todo nuevo hará Lo que un día comenzó, todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor De su esplendor De su esplendor Respira hoy, aliento que viene de su corazón Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios Luz que nos rescató Luz que nos rescató Respira hoy, aliento que viene de su corazón Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios Luz que nos rescató Y resplandecerá, como luz de la mañana, todo nuevo hará Lo que un día comenzó, todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor Y todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor Y todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor Nuestros corazones Insaciables son Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos los amor Hoy nos aceptamos sin temor Él es el amor Él es el agua que amaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tan y como somos los amor Tan y como somos los amor Tabiar Jesucristo basta Ni castigo recibió Y su herencia me da Jesucristo basta Jesucristo vasto, Jesucristo vasto Tal mejor no somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el amor que adivé, nunca más te merece Jesucristo vasto, Jesucristo vasto Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo vasto, Jesucristo vasto Jesucristo vasto Ahora en un futuro Mi esperanza fiel En su amor, confiamos, hay descanso y morir ¿Quién rompió el silencio? Al inicio del tiempo Llenando el universo Se oyó tu voz Y todo existió ¿Quién calmó la tormenta? Cuando el miedo se acerca Eres paz en la guerra Se oye tu voz Y huye el temor Oigo tu voz Y calmas mi interior Una sola palabra Es un fuego en mi ser Una luz que me hace ver Una sola palabra Llenará mi corazón Que tu voz escuche hoy Señor Tiene una vista a los ciegos Y levanta a los muertos Lo que aviva mis huesos Es tu voz Y el sanante que me da Solo tu voz Tiene toda autoridad Una sola palabra Es un fuego en mi ser Es un fuego en mi ser Una luz que me hace ver Una sola palabra Palabra Llenará mi corazón Que tu voz escuche hoy Señor Espíritu de Dios Venía la luz Te desamos Mozo Hablamos Mozo Espíritu de Dios Baby, háblanos, le besamos hoy, háblanos, oh, cantamos. Una sola palabra es un fuego en mi ser, una luz que me encenderá, una sola palabra. Llegará mi corazón, que tu voz se escuche hoy, cielo. Tu voz se escuche hoy. Llegará mi corazón, que tu voz se escuche hoy. Llegará mi corazón. Llegará mi corazón, que tu voz se escuche hoy. Y te deseo, más que a la vida, te deseo, más que a la vida. Ya te deseo, más todavía, Jesús. Llegará mi corazón, que tu voz se escuche hoy. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que significa ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo, más que a la vida, te deseo, más cada día. Te deseo, más todavía, Jesús. Y te deseo, más cada día, Jesús. Te deseo, más cada día, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás. Tú suficiente serás, tú suficiente serás. Y te deseo, más cada día, Jesús. Y te deseo, más cada día, Jesús. Y te deseo, más cada día, Jesús. 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 De la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio, y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó, y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, de cada uno echó el propósito de la creación. El cielo a la tierra nació, de su trono a un pesebre llegó. Como hombre creció, el Hijo de Dios, al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermo sanó, aliento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió. Clamando perdón para el pecador, en la cruz la esperanza venció. El cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia, Él resucitó toda gloria. Gloria a Jesús, nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Cáceres dos oraciones. Que perece el cielo en la tierra. Trae tu lluvia, Emmanuel Eres el cielo, en la tierra Trae tu fuego, Emmanuel Eres el cielo, en la tierra Trae tu reino, Emmanuel Tuya es la gloria, para siempre Reyes el cielo, en la tierra Emmanuel Dios con nosotros El cielo, en la tierra bajó El Espíritu Santo llegó Lo puedes sentir, en cada latir Despertando su reino en ti El cielo, en la tierra vendrá Y la historia completa será Pero al esperar, podemos cantar El cielo, en la tierra, aquí está ¿Qué lugar podrás satisfacer? Mi profundo anhelo Cuando esperas, allá no hay Y todo se perdió Vuelvo a tu presencia Vuelvo a tu presencia Hay un ángel y una sed Desesperado Sumergeme Ya no voy a esperar Necesito más de ti, Señor No siento como fue en el mío A ti, no conmigo Yo solo te quiero a ti Más que pedir Vuelvo a tu presencia Vuelvo a tu presencia Hay un ángel y una sed Hay un ángel y una sed Desesperado Sumergeme Ya no voy a esperar Necesito más de ti, Señor Enamorame 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 Enamorarme de ti Hay un hombre y un ser desesperado Sume, créeme, ya no voy a esperar Necesito más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor Porque hay un hombre y un ser desesperado Sume, créeme, ya no voy a esperar Necesito más de ti Señor Porque hay un hombre y un ser desesperado Sume, créeme, ya no voy a esperar Espera, porque necesito más Necesito más de ti Señor Necesito más de ti Señor Necesito más de ti Más de tu espíritu en mí Te adoramos, Señor Porque queremos más Necesito más de ti Señor 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 No hay comparación No hay comparación A tu hermoso amor Estás conmigo ahí estarás Hasta la eternidad Por siempre reinarás En medio de la oscuridad Tu voz disipa mi ansiedad Lágrimas fruto darán Mi alma en ti seguro está Dios lleno de poder No hay comparación A tu hermoso amor Estás conmigo aquí estarás Hasta la eternidad Tú siempre reinarás No hay comparación No hay comparación No hay que empezar Mi oscuridad Que no se rinda a tu voluntad No hay condición O imperfección Que me pueda separar Que me pueda separar De tu perdón No hay que empezar Mi oscuridad Que no se rinda a tu voluntad No hay condición No hay condición O imperfección Que me pueda separar De tu perdón No fallarás Siempre estarás Siempre estarás Rodeándote Palabras de voluntad Oh, 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 oh Y te queda De tu perdón Oh, 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 oh No hay comparación a tu hermoso amor Estás conmigo ahí estarás Hasta la eternidad Por siempre reinarás Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Puedo sentir Tu espíritu en mí El mismo que levantó El mismo que levantó A Cristo Jesús Pues yo sé Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Por suceder Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar El Dios de milagros Voy a adorar Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Su nombre exaltar Gracias por ver el video. Ven a este lugar, a mi corazón, que sea tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, a mi corazón, que sea tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, tu casa, oh Dios. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, el Dios de milagros. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. Ahora vengo a entregarte todo lo que soy Sin reservas estoy yo todo en mi interior Nuevo nombre me has dado Ya no soy condenado Confiado puedo ser en ti Conoces lo que hay en mí Si subo a lo alto sé que tú estás junto a mí No me podría ocultar Mi lado nunca dejarás Oh Señor, no puedo negar mi corazón Oh Señor, no puedo negar mi corazón Oh Señor, no puedo negar mi corazón Yo quiero estar donde tú estás Donde mi alma descansará Sentado entre tus brazos mi temor se acabará Donde tu mano me llorará Tú siempre me alumbrará Oh Señor, sé que tú estás en mi corazón Oh Señor, sé que tú estás en mi corazón Porque tú y yo soy Ahora sé No hay nada como cuando te tengo Cerca de mí Cerca de mí Y estando aquí Avivas todo lo que estaba muerto Tu amor es así Amor que todo cubre me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue y borra todo lo de ayer Me haces volver a nacer Me haces volver a nacer Me haces volver a nacer A nacer A nacer No quiero más Ahora que conozco lo que das Jesús 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 No quiero estar si no es aquí En tus brazos Escuchando de tu vida Tu amor es así Amor que todo cubre me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue y borra todo lo de ayer Me haces volver a nacer A nacer Me haces volver a nacer Me haces volver a nacer A nacer A nacer Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Quiero solo junto a ti Solo quiero más de ti Solo quiero más de ti Solo quiero más de ti Que quiero solo junto a ti Amor que todo cubre y me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue y borra todo lo de ayer Me haces volver a nacer 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 Tu gracia en mí, culpa lavó, vergüenza se llevó Tu perdón me devolvió, la vida y valor Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, aquí me acercaste Tu justicia ahora es mi nueva convicción Bajo la sombra de tu cruz no hay condenación Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Hoy decido, mi voz no calla, tu verdad voy a declarar El pasado ya quedó atrás, mi futuro en ti está Hoy decido, mi voz no calla, tu verdad voy a declarar El pasado ya quedó atrás, mi futuro en ti está Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, oh, Jesús ¡Vamos! En el principio tú ya existías Trajiste vida donde no había Me acercaste a tu luz Me acercaste a tu cruz Tú eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador, el que la historia cambió De las tinieblas me resgataste Como el sol disipaste el miedo De las tinieblas me liberaste Como la luz despertaste en mis sueños Eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador, el que la historia cambió De las tinieblas me resgataste Sí, sol disipaste el miedo De las tinieblas me liberaste Como la luz despertaste en mis sueños Oh, oh 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 Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3 y Muy bien, vamos De las tinieblas me recabase Como el sol disipase el miedo De las tinieblas me liberase Como la luz despertaste en mis sueños Me recabase como el sol disipase el miedo De las tinieblas me liberase Como la luz despertaste en mis sueños Tu nombre Tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra Al ver los cielos La obra de tus dedos Digo ¿Quién es el hombre para que pienses en ellos? Pero cada mañana Con pruebas que eres bueno Que tu amor por la creación nunca terminará Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre Llena la eternidad Llena la eternidad Tu nombre, tu nombre, tu nombre Todo lo que he perdido estaba Encuentras tu lugar Jesús, eres motivo de toda mi alabanza Y yo eternamente con pasión te cantaré Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena la eternidad Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena la eternidad Jesús, Jesús Jesús, Jesús El que fue, el que es, el que siempre será A Jesús, nuestro Dios La creación cantará Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena la eternidad Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena la eternidad Por siempre y siempre llena la eternidad Jesús, Jesús El que es, el que siempre será La creación cantará Jesús 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 advocates Jesús 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 Después de tu amor, te doy lo que soy Vida encontré, yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón No vuelvo atrás, yo te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Me diste libertad, no más oscuridad Firme en tu gracia y tu verdad Después de tu amor, te doy lo que soy Vida encontré, yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón No vuelvo atrás, yo te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi voz alzaré, de tu gracia cantaré Tu nombre levantaré, mi vida solo tuya es En respuesta a tu amor, te doy lo que soy Vida encontré, yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón No vuelvo atrás, yo te seguiré En respuesta a tu amor, te doy lo que soy En respuesta a tu amor, te doy lo que soy Te seguiré, yo te seguiré En respuesta a tu amor, te seguiré En respuesta a tu amor, te seguiré Mi voz alzaré, de tu gracia cantaré Tu nombre levantaré Mi vida solo tuya es Mi voz alzaré De tu gracia cantaré Tu nombre levantaré Mi vida solo tuya es Todo el cielo tu dejaste atrás Cuanto más a ti daré mi vida entera Aun sabiendo mi debilidad Me amaste así, te amo hasta aquí Estoy convencida que nada tiene sentido Si no vas conmigo no hay nada más Solo estar contigo es todo lo que persigo Si no vas conmigo no hay nada más Ahora que te tengo a ti No lo estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor volví a vivir Más que suficiente eres No hay nadie más No hay mejor vida fuera de ti No dame lo más que estar en tu presencia Como el mar profundo es tu amor Cubre mi error Cubre mi error Me transformas yo Estoy convencido conmigo no hay nada más Estoy convencido que nada tiene sentido Si no vas conmigo no hay nada más Ahora que no vas conmigo no hay nada más Ahora que te tengo a ti Algo estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor volví a vivir Más que suficiente eres No hay nada más No hay nada más Oh, 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 oh Sé convencido ¿Qué nada tiene sentido? Si no soy mío, no hay nadie más para mí Ahora que te tengo a ti, ahora estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor, no voy a vivir, no hay suficiente eres, no hay nadie más Si no tengo a ti, no tengo nada, no hay nadie más No hay nadie más En la cruz Lado a lado, de principio hasta el final En Jesús Para siempre escrito está, Dios es amor Nada nos puede apartar de tu amor, de ti Jesús La obra completa está a mi favor, por ti Jesús Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hacia lo eterno, fiel y verdadero Esa cruz de lo bajo hasta lo alto atravesó En Jesús La justicia con la gracia se encontró Nada nos puede apartar de tu amor, de ti Jesús Nada nos puede apartar de tu amor, de ti Jesús Desde el comienzo, Cristo el Cordero Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hacia lo eterno, fiel y verdadero Cristo el Cordero, fiel y verdadero Cristo el Cordero, fiel y verdadero Oh 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 Ni lo alto ni lo bajo nos pueden separar Ni el pasado ni el futuro nos pueden apartar Ni lo alto ni lo bajo nos pueden separar Ni el pasado ni el futuro nos pueden apartar Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno fiel y verdadero Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero